Ay, no me aprecia Ay, no me aprecia Ay, no me aprecia Ay, no me aprecia Hoy, hoy, hoy A la larga Ay, lo prometes Creo que dijo, ¿no? Y ahora vamos a ver, dicen No puedo soportar más No puedes soportar más Soporto menos ¡Juaora! Yo no te envié Yo no envié a nadie Yo no envié a nadie Yo no envié a nadie Te lo sabía Yo no envié a nadie De los miradas Madre droga y cocaillado Se hace mucho frío ¿Pero lo prometiste? ¿Lo prometiste? No, le dije, me tira la verga No, no juré, no, nada Tú te tiras de mentira contigo No, boludo, nos vamos a enfermar mal Después estamos con inyecciones, regando No, te tiras de mentira contigo Pero te lo cumplí Calado eso, boludo Entrar y salir Entrar y salir Entrar y salir Yo me tiro contigo, vamos No, me tengo que ir No, no, no No, no, no No, yo porque Ve, yo te estoy apoyando, yo no ofrecí nada Pero tú sí lo ofreciste yo te acompaño me hace mucho frío yo que conste activándole mi apoyo moral que se tire verdad pasarse toda la concha de su madre hijo de mil putas no se va a tirar no se va a tirar no 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 se pira cumplido eso es tener palabras el agua está como 40 grados mira Pablito bien se tiró el loco la razón lo mejor entonces es que mi compañero que aventó que aventó que aventó que aventó que maté ruido ruido que que su